Hacete una intro ahí, negro Pero dale listo ¡Dale listo! Bienvenido, gente, a un nuevo video Va a ser el peor video que van a ganar en la vida Porque se me escucha palorto Pero bueno, no sé qué hago presentación si estaba en tu video Pero bueno... ¡No importa! Escuchá, me monté en el Discord Arrancamos con que le pedí, no sé, un saludo Sensibilidad le bajamos un cacho No sé, voy a tener ¿Me escuchá? Sí Yo, vos no ¡No! ¡No, no te la tomes, la puta! Bueno, estamos acá, en la sala En la sala... ¡En la sala doble! ¡Multiante en Discord! Vamos a hacer un termómetro Hicimos un teléfono en la época del colegio A ver, ahí me agarré uno ¿Cómo me pongo el...? Fin de éxito, busca la salida De una A ver, te puedo subir a vos Porque te puse yo medio abajo Tapás volumen en el voz Sí, te puedo subir Ahí te subí ¿Me agarrola? Ahí como se escuchó ¡Ah, la mierda! Ahí sí te escucho ¡No! El alfato va a seguir por acá Bueno... Sí, va bien Creo que subí un 8 yo Ahí, ahí, ahí Ahí está Escuchame, ¿eh? ¿Para qué servirá? Eh... Y es para termómetra No sé, seguramente aparezca un bicho Y hay que hacerle algo Pero no lo puedo agarrar con la mano ¿Cómo estás? Eh... Cambiaste... Si lo agarraste, tocá el 3, guay ¿Cómo era alimentario? ¿Cómo se abrió con el alimentario más? Con la I Pás, tengo... 6 termos ¿Por qué? Eh... Yo voy a ir por acá ¡Arrancamos por acá! No tengo un interno, ¿eh? ¿Dónde salaste que interno, eh? La tenía de antes Un tanque, ¿no? Voy a ver si se puede meter Termografía de esto Pues no Igual... No entiendo Supongo que si apuntamos a algún lado Va a cambiar la temperatura o algo, ¿no? 72 grados Fahrenheit ¿Ven por acá? No, pero... Sí, esto debe subir, capaz Capaz podemos encontrar salidas sin hacer nada Si es de suerte... Bueno, si es de suerte nos fuimos A ver, me dio olvidado que se puede correr Si, lo corras tanto que te va a pensar Pará, pará, acá no cambió la temperatura Acá hace bastante calor, ¿o no? Ah, mira, cuando hace ondas de calor, ¿viste? Sí, por eso te digo Acá hay algo A ver ¿Qué cosa me acasaría? ¿Qué cosa me acasaría por ahí? ¿Qué es esto? ¡Ay, ay! Se movió algo Ay, segundo bicho, boludo A ver, ¿no? No dice que lo haya de pasado Pasado, boludo Me he escapado, tío Pero Capaz agarra a él y te lleva la salida El estudio se metería en la carrocería con un piso de arriba No te entiendo nada Amable no era ¿Qué le pasa a mi pelo, papi? Bueno, ok, nos quedamos solos Así que vamos a buscar la salida nosotros De todas formas, igual no entiendo para qué estaría Lo que vendría a ser el termómetro O lo que carajo sea Si no lo puedo usar O sea, no... No sé, no siento que cambie algo Por ejemplo, acá lo tengo Pero... No sé, ¿cómo lo activo? Porque igual siempre me marca la misma temperatura Y ahí estábamos en un lugar que está... Supuestamente caluroso Y no cambia una mer... Ok, acá no veo nada Vamos a limitar ¿Qué mierda es eso? ¡Salí! Un momento ¡No! 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 ¿Eh? Me parece desgardeciar Me agarraron y me transportaron ¡Bueno! No, no estoy Perdí la... La ventana Es que yo siempre te dije que era por acá, boludo No, a ver No, acá hay algo... Es que... Uy, sí, la ventana Estas vistas creo que no hacen nada Pero man, no... No sirve para nada el coso que tenemos en la mano El adorno lo dan Si no cambia nada Si, si literalmente se hace calor te das cuenta, boludo ¿Qué es eso? Entonces... ¿Dónde vas? Ya la perdí Entonces lo que debería hacer es... Ir todo para este lado, ¿verdad? ¿Qué pasa si gira esta válvula de ropa? ¡La poca madre! ¡Qué cabrazo! Escuchame, giró una válvula ¡Ay, yo me cojé! ¿Estás ahí? ¿Estás vivo? ¿O te moriste? Esperemos que estés vivo Acá trabaja No importa... ¡No! ¡Me sigue ahí! ¡Ah! ¡Santiaga! ¡Santiaga! Mejor de perseguir Otra válvula Bueno, la verdad... No sé qué es lo que hace eso Pero yo estoy tocando por las dudas Santiago tiene la pinta de que ya se murió No lo quiero hablar por muerto todavía Pero como no lo escucho O sea, acá hace calor por lo que veo Se puede tirar de vuelta Ah, esto es para los bichos, capaz ¡Santiaga! No te escuché mal No te escuché mal No, o sea... La vista lo que hace te lleva a la mierda esa Y para evitarlo No te entiendo nada No te entiendo nada No te entiendo nada No te entiendo nada La forma de evitarla debe ser girando el coso Capaz lo pasa por el aire de la penis Sí, es lo que vi Pero... Bueno, hay que ir igual Se supone que hay que encontrar las heridas A ver... Por la izquierda no hay que pasar Es por la derecha Ya estoy... Ya hace todo Escuchame, no... Son linternas o algo Qué cagada A ver, por acá yo estaba intentando pasar Y no jugué porque está... Me agarró el bichuelo Intentamos hacer que pase Y le giramos la válvula A ver qué onda ¿Vos decís que lo atrape? Eso debe ser para... Acá está la válvula ¿Qué pasa? Si giras la válvula Intentá traerlo Pero no vino ¿Cómo se gira la válvula? ¿Con esto? Con esto Intentá traerlo Yo la giro Ahí, 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 ahí Fly Ahí está, está Ahí ¿Por qué vayas como que la expulsa para atrás, naa? ¿Qué puede pasar por acá? ¿Qué puede pasar por acá? Pasto no es nada acá A donde se nos habrá ido Santiago, ¿eh? Perdido ¡Para, te escucho! ¡Ah, ahí está! ¡Ya! ¡Oh, hola! ¡Que re perdida! Man, de comer la válvula no hizo nada, solo se volvió para atrás Y pude pasar para ahí pero no... Pero claro, por eso... Pero no, no había mucho, mirá ¿Esta es otra válvula o no? Ahora misma Mirá, vení, vení para acá ¡No es nada! De acá es donde está el bicho ¿Y este papel que está ahí? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Quieres adelante el blanco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y quiero ver qué hay ahí Mirá, estoy suelta si está desactivado Pero no hay nada aquí No estaría viendo la salida, ¿eh? Ok, me voy ahí... No sé si por el otro lado o qué Vamos a ir a llevar ¿Será que hay algo ahí? Sí No, no hay nada... ¡Santiago! ¡Santiago! Se tensatura todo... No, la verdad no entiendo... ¿Qué nivel? Este es el peor nivel que he jugado Viste, vuelve para atrás nada más ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí hay algo! ¡Doblá! ¡Doblá! ¿De qué te hicieron venir a estar acá? ¿Qué hay acá? ¡No, no! ¡Va! ¡Respira eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya fue! ¡Comando! Ya, vi algo, bolueva Cuando fuiste para allá vi algo, bolueva Y justo me lo viste, mirá, vamos Acá, bolueva No se veía nada Pero acá hay algo, mirá Ten a puerta ¡Vamos a chupar la pi... Capá, acá sí sirve el termómetro El miarco, ¿le viste? No, para acá ¡No! ¡No! Atrás vi una escalera, creo ¡Ay, boludo! ¿Van a estar en otro lugar ahora? Escuchame, creo que viste una escalera por acá Es que Liri se paró, ya estaba ayer Por ahí, por ahí, chicos A... ¡Ah... No es del reflexo N captureme con su sangre ¡Ai! Le é packs los armas Hey! Para atrás ¡Que rato! No se entendían de nada Se cámara en tu enchufla Corre para acá Estodo Cabe como sabimos Tengo que voy todo Poco que in realtà la notolla Estamos de mierda Es otra ¿es otra? Sí Sí ¡Noooooo! Aquí está la niña Está hecho hay problema Diversión, ¿vale? Nos vamos a la diversión, negro Para la estación, capaz estación para íbamos, ¿no? Yo para mi estación... Estación es bien troll, bol*** Pero ya habíamos ido una vez por acá, ¿no? No, creo que era un camino igual Que al final pasó algo que me cagó todo que era como una araña, no me acuerdo que era, bol*** No sé para qué lado habíamos agarrado en aquella vez, estoy escuchando un ruido re raro ¿Vos estás escuchando eso? La última vez me cagué todo, bol*** Acá, ¿no? Ciego de mierda que sos Qué puto ciego ¿Qué? Ah, mi linterna, alucrame Ahí va ¡Ay, la puta! ¡Ay, la concha! Lo de la otra vez, bol*** Lo de la puta otra vez Entonces sí, eh Esto era lo de la otra vez, literalmente No veo nada Uh, ahí hay luz Corré, ahora sí, corre, eh ¡Viene ahí atrás! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Se viene! Mirále un costado El error no, mirále el costado Me alcanza ¡Digalo! ¿Moriste? ¡Hola! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Casi me alcanza, bol***! Le dijimos... ¡Diversivo! ¡Divertido! Menos mal, bol*** Llegamos a un lugar bastante bueno Bastante bueno, diría yo Mmm... ¿Como vos, más o menos? ¡Ay! Se escucha un payaso pa' ese lado Yo no iría ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué dije, bol***? Es que no la podía mover Habría que quedarse quieto o algo de eso ¿No? No, no suena ¡Yo pruebo! Creo que... ¡Digalo, ay, ay! Hubo aprobación ahí Está, pero para ahí hay que pasar No, no son tan... ¡La puta madre! ¡No podemos poner abajo de las mesas! Volvieron para atrás Sí, mirá ¡Ah, pará! ¡Pero por cómo! Por eso estoy... Se pudieron explotar los globos, mirá ¿Qué es usted? Se explotó un globo ¿Me explotaba? ¿Capaz si voy agachado? Creo que no... No me detectan Ok, no me detectan... Si voy bastante bajo Agachado no me detectan Ok, ok Capaz cuando baje el volumen de la música Ahí sí me veo Ok, seguimos agachado ¡Esto ha ido bueno, amigo! No es por insultar ni nada Pero está muy bueno Mirá vos... Está todo mamado el chabón ¡Ay, ay, ay, ay! No había que ir por ahí ¿Cómo te vieron? No se... Pero viste, hay que ir agachado No, ¿por dónde? Por último Yo fui por acá y había uno cambiándome Voy por acá, vale Oh, ya sé... Ahí, ¿eh? Está para allá a jugar, ¿eh? No, no sé No sé, no sé, no sé Chao ¿Era por acá o sí? Había que pasar por acá Por la pared derecha ¿Qué? ¡Una coroba! No quiero parir lo que dice a espalda No, 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 no Ay, son de no. Nos ve a uno nomás Nos culian acá Muchísimo Bueno, yo, muchachos, no lo molesto Yo me voy por acá, pero no molestaré a nadie ¿Pero por qué me he dictado ahí? ¿Pero por qué me he dictado? ¿Pero por qué me he dictado? ¿Pero por qué me he dictado en bolsa? No, no, no ¿Pero por qué me he dictado en bolsa? 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 Lo que he dictado en bolsa ¿Pero por qué me he dictado? ¿Pero por qué me he dictado en bolsa? Claro Igual no nos ven a mí No vayas por ahí, venís por acá No vayas, no vayas Ay, pa' el que diablo, boludo Lo bueno es que ya me estoy memorizando el camino Acá creo que me he dejado uno, así que Vení por acá Vuelvo para atrás Y ahora voy para aquí Acá escucho uno, donde esté Solo por acá, y hay uno mirándome Y yo rompo ahí No, 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 no Lo escucho por acá, mamá Me escondí como el otro Ay, espera, espera Venga, por acá, por aquí Ah, bueno, sí que... Estuvo meñado esta, esa espalda, no, no... Y por qué ahora no me dictas si anteriormente me dictó? Ah, porque se dan vuelta... Claro, ya entiendo, gente! Uy, pero por acá no hay igual, eh? Por acá no hay, no sé... Bien, al menos ya no me acuerdo... No, ya sé, claro! Te persiguen y se dan... O sea, me vas a detectar cuando te pinta... Ahora voy a pasar y no me vas a detectar, o sea, es así... ¿Pero no? Me llega a detectar ahí... ¿Qué es eso? Ahora no me va a detectar... Ah, ha pasado, digo... Ok... Pero es así... Ha pasado el piota... Cuando vuelven a su lugar a veces rotan, entonces no te ven... O algo así, ¿no? Por ahí... O algo así... Ah, sí, sí, sí... Es negro... Puta, este re parió... Escuchame, ya vi... Es por ahí... No, escuchame, cuando vuelven a su lugar... Rotan o algo, boló... Por eso... Acá hay que hacerlo una vez y después ya podés pasar... Ahora sí se puede pasar... Ahora sí se puede pasar... negro no seas hijo de puta ay entramos los dos volve, volve te van a ver, dale dale, te dejo al lugar ay hijo de puta no, idiota ahí, capaz ahora sí cuídate acá porque viene otro dale, dale no, no, no este es que corre para adelante vamos a correr para adelante y agarra para donde sea en cuanto suene algo corremos, rajamos vamos al mismo tiempo, ahora dale dale si, bien no te veo es imposible que no te vea ese boler boler capaz si vamos caminando no, prueba jajaja jajaja ok, va, este es el intento me dio otro, te muriste? una cordura, boler la puta madre la cordura no estoy mirando mira no, boler, no podemos este nivel le hice a la cordura lo que pasa por acá ya cae uno o que? no todavía no, por favor aguantad un tacto más, boler casi que si no, te puedo creer que te muriste justo ahí por la cordura yo no puedo creer la cordura si, si, si aislándome a poquito que hacía? jajaja yo pa' mi este nada puede pasar de uno si querés fijate fijate ahora nada yo paso por acá bolero eh no se todo lo otro que estas pa' baitear bien no se si pasamos grabé el check poné acá puede ser que acá oh, gol no andas esto lo había visto, Vegetta oh, listo no, me tiré el amarillo eh? me tiré el amarillo y en estas? no se me está cargando no andas no andas me cansé, pariente ¿dónde estoy? no mames me dejaron acá solo a ver si me encuentro con el Santi no mames yo no paso por ahí pero ni en pedo no ¿qué pasó? perdimos acá me encierro no se me está estamos los dos acá, claro pero... ¿cómo me morí? jeje las escaleras al... la salida a la salida a la salida un negro un negro un negro estaba en el mismo lugar que vos estaba en el mismo lugar que vos pero me morí en nada ¿estabas en cosa de agua? si, encontré un lugar con agua roscura con azulejos negros y me morí ahí nomás no se por qué pero bueno yo encontré un lugar que era tipo una backroom con agua bien cristalina vacuo si, si, claro de largo encontré una escalera subida si, estaba bien, era lo mismo bueno que apenas no hay que ir ahora pero bueno yo me quedo y la verdad estuvo bastante fresco menos el primer nivel que no había un shot si, me salgo que tengo aquí abajo bueno risame risame uuuaah